Como duene cuando uno pierde al ser más amado Siento un inmenso vacío en mi corazón Porque tú, Padre adorado Has partido para estar al lado de Dios Y desde allá arriba Siempre cuidando sus pasos Derramando sus bendiciones Para su princesita ¡Madeley! ¡Sí! ¡Madeley Ramírez! ¡Hoy tienes un ángel en el cielo que te cuida! ¡Sigue cantando con alma, vida y corazón! ¡Para todos los que perdieron a sus padres! ¡Aquí está! ¡Yay, yay, yay! ¡Y tu princesita, mi princesita! ¡Nuestra princesita! Yo no tengo padre Hoy vengo a contarles Esta triste historia Historia de mi vida Yo soy solita Solita en la vida Donde yo de niña Aprendí a luchar Junto a mi madre Me puse a llorar Cuando perdí a mi padre Era una tristeza Vivir en mi pueblo Mucho sufrimiento Con yo en la tierra querida Tú eres el testigo Donde yo he crecido Con tanto sufrimiento Donde yo he crecido Con tanto sufrimiento Aunque mis ojos no te vean Ni mis manos vuelvan a tocar los tuyos Siempre vivirás en mi corazón Papito lindo El mejor consejo para nuestro corazón Es jamás olvidar Nunca, pero nunca arrancarlo de tu corazón Así vivirá eternamente ¡Vamos, vamos! ¡Madre, ay! ¡Ranquíde! Cuando perdí a mi padre Era una tristeza Viviré en mi pueblo Mucho sufrimiento Cale yo en la tierra querida Tú eres el testigo Donde yo he crecido Con tanto sufrimiento Donde yo he crecido Con tanto sufrimiento Se acaba, se acaba, se acabará Termina, termina, terminará Mi sufrimiento terminará Pronto la vida me cambiará Pronto la vida me cambiará Se acaba, se acaba, se acabará Termina, termina, terminará Mi sufrimiento terminará Pronto la vida me cambiará Papá, se acabará Papá Arretistes al cielo Para estar al lado de Dios Desde allá arriba Cuida los pasos de tu hija Papá, se acabará Papá, se acabará Pedro Pedro Ramírez González Y Yacoyones Mamita Eleutalia Popa Que aquí está tu princesita Triunfando por todo el Perú Y ahí está Orgullosamente De tus hermanos y hermanas Siempre contigo Incomputiblemente Incomputiblemente Ahora En el corazón de todo el Perú Tu princesita Mi princesita Nuestra princesita Adelma Menele Ramírez Su nombre Es que no está Cubritas mayúsculas Cubritas mayúsculas Menele